¡Paula Rivas! Oye, tienes una voz espléndida. Mucha irá. Directamente desde Chile, exitosísima después de haber salido de un reality show de canto muy importante, del que también salió Mon Laferte, tenemos a Paula Rivas esta mañana. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Contenta de estar por acá? No, no, no. Los derramen un poco de amor, un poco de amor. Te contaré hasta diez para que te decidas a volver con un te amo. Porque el día de hoy tengo invitadas de lujo, guapa, talentosa, vocerrón, ya me enamoré, que leí hace, no me importa. Porque vean nada más está con nosotros Paula, mi querida Paula Rivas, y viene muy empoderada. Bienvenida, bienvenida a Guadalajara, bienvenida a Portí TV y a Desmodórrate. A que pidas perdón y no te largues como un extraño, te contaré hasta diez, porque no te mereces ni un segundo a mi lado, te contaré hasta diez. Bienvenidos a Ya es Hora. Ya lo escuchó en la entrevista con el famoso y de Chile para el Mundo, Paula Rivas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos de Fan Station? Bienvenidos a una emisión de la entrevista con su amigo Efren de la Serna. Solamente aquí por Fan Station, en donde ustedes de verdad no pueden perderse a nuestra invitada de hoy, la cual viene con un súper sencillo y una propuesta musical que les va a encantar. Aparte es hermosísima y tiene una gran voz. De verdad señores, no se despeguen porque hoy les tengo aquí en la entrevista con Efren a la única Paula Rivas, directo desde Chile. Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué linda presentación. Que como siempre, una vez me gustó tener artistas chilenos y en esta ocasión, porque estoy al lado de una bellísima mujer con un gran talento y por supuesto una gran voz. Ella es nada más y nada menos que Paula Rivas. Muchísimas gracias que vas por acá. Mi tía de Paula, ¿cómo te va? Ciudad de Guadalajara, muy buenos días, tardes, noches. Buenas noches. Estamos contentos, hoy hemos tenido un día muy activo. Ya vieron por ahí en 89.5 Radio TV, Vico Pérez de este lado. El día de hoy tenemos una visita, digamos que muy amena, muy buena, porque estoy encantado. Ella es Paula Rivas. Paula Rivas, ¿cómo estás? Buenas noches. Oh, muchas gracias. Paula Rivas, con nosotros, en el poder, en este laberinto de los famosos. A mí me gusta otra noche con ustedes, porque es un programa internacional, con artistas internacionales, y hoy no es la excepción. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? De Santiago de Chile, chileno. Imagínense ustedes si no es un honor, y además una voz y una belleza espectacular. Pero bueno, señoras y señores, ella es Paula Rivas, en el otro laberinto de la vida. Te felicito, por hacerlo sufrir con tus besos, pues de solo ver ese desprecio, ha jugado con mi corazón. Te felicito, pues por el que hace un día me mando, por las noches al ver su retrato, como loca lloré por su amor. ¡Bravo! ¡Qué voz, mujer! Paula Rivas, bienvenida. Bienvenida, Paula. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy, muy contenta de poder estar acá. De Chile. La verdad es que sí. Con una gran voz, gran talento, desde Chile, como bien se lo menciono, señor, señora, está con nosotros Paula Rivas. De verdad es un placer tenerte por acá, que ya radicas en nuestra República Mexicana. Sí, Daniel, muchas gracias.